Amén, amén. Vamos a leer las escrituras juntos. Si te estás uniendo a nosotros por primera vez, estamos pasando por el libro de Eclesiastes por varias semanas y hoy concluimos nuestro estudio. Escucha la palabra del Señor. Y si quieres, puedes ponerte de pie si quieres. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con siete o aún con ocho, porque no sabes que mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Agradable es la luz, y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente, si un hombre vive muchos años, que en todos ellos se regocije, pero recuerde que los días de tiniebla serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja, y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes de que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubas vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorben. Las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidad, dice el predicador. Todo es vanidad. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y ponderó, investigó, y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables, y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones, dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Esta es la palabra de Dios. Padre, lo que no sabemos, por favor, enséñanos. Lo que no tenemos, por favor, danos. Y lo que no somos, por favor, haznos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de los años, muchos líderes famosos han publicado libros describiendo cómo se hicieron exitosos. Han contado sus historias, y las lecciones que han aprendido a través de los años. Uno de esos libros, lo leí hace algunos años, en un libro llamado Shoe Dog, el creador de la marca Nike, o Nike, de los zapatos, y él explicando cómo resolvimos su propio problema, que eran los zapatos para correr. Y el predicador aquí en Ecclesiastes está reflexionando en las varias cosas en la vida que él experimentó, y las lecciones que él aprendió, y tratando de resolver sus propios problemas, que no son los zapatos para correr, precisamente, pero más bien la futilidad de la vida, la vanidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte. Y la búsqueda de significado y de gozo. El libro empezó en el capítulo 1 con Salomón trayendo este tema dominante de vanidad, brevedad. Y luego pasa en esta sección hablando de desesperación y gozo, como la gente busca por placer y disfruten todos estos ídolos, básicamente. Y estas búsquedas los llevan a la desesperación y cómo el gozo se encuentra verdaderamente en nuestra relación con Dios. Luego, el capítulo 3 habla del tiempo y la eternidad, y hay una temporada para cada cosa en la vida. Y cómo Dios ha escrito la eternidad en los corazones de los hombres. Vimos las dificultades y compañerismo en el capítulo 4, el gran valor de estar contento y el valor de las amistades. Hablamos de la reverencia y amor en el capítulo 5. Hablamos de la codicia y Dios en el capítulo 5 y 6. Hablamos de mortalidad y adversidad en el capítulo 6 y 7. Realidad y redención al final del capítulo 7. Dos semanas atrás hablamos de la sabiduría y gozo seguido de sabiduría y necedad. Y ahora el tema es joven y viejo. Vemos algunos de esos mismos temas que hemos resaltado, pero ahora particularmente se enfoca en temer a Dios y gozar de Dios a través de las diferentes épocas y temporadas de la vida. Vemos que el predicador está hablando especialmente a los jóvenes acerca del tipo de vida que deberías vivir. Si eres un joven y estás escuchando esto, deberías prestar atención. Siempre deberías prestar atención. Pero esto es algo particularmente importante para ti como joven de cómo debes vivir. Y pensé en esto. Nadie quiere ser viejo. Nadie quiere ser llamado viejo. Tratamos de ser todo lo que podamos para tratar de detener el proceso de envejecimiento. Recordamos hace algún tiempo salió esta aplicación donde tomabas una foto de tu rostro y te mostraba cómo se luciría tu rostro viejo. Aquí está una foto de mí y de Kimberly. Ahí es donde yo voy. Nota que el estilo de cabello no va a cambiar. Ya le dije a mi esposa que yo no iba a cambiar como lucía mi estilo. Yo no he ido al barbero en sobre 20 años. Pero muchas personas compartieron este meme que dice que así me siento. Me veo muy joven en el ministerio. Tengo 35 años. Y resulta que se ve como un anciano de 85. Este es el mundo en donde vivimos. Es millones de cirugías plásticas suceden cada año. Y la mayoría de los cirujanos te van a decir que las cirugías que hacen y realizan no son necesarias. Simplemente son estéticas. Y es este deseo, ¿verdad? De mantenerse joven. Y se puede convertir en una obsesión. Incluso una idolatría. Y sea que estés joven o viejo o cualquier cosa en el medio, el maestro quiere enseñarte que en cualquier momento que estés en la vida, vamos a ver cuatro cosas en el capítulo 11 y 12 con respecto a la vida. Primero, la vida es una aventura. Vive por fe. Vemos verso 1. Bueno, es como un tuit que mandaron como varios proverbios, ¿no? Como varios mensajes de texto, como si alguien mandara. Y usa dos analogías aquí, el predicador. Usa la analogía del comerciante y la analogía del agricultor. Y está enfatizando la necesidad de vivir por fe en el presente momento. Es una aventura. Es una manera de decir, es impredecible. Nunca sabemos lo que va a suceder. Vemos esto como cuatro o cinco veces. Nunca sabes, no sabes, no sabes, nunca sabes. Y ahí es donde estamos hoy. El pasaje no puede ser más relevante, ¿no? ¿Verdad? Con este tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, el texto dice, echa tu pan sobre las aguas que después de muchos días lo hallarás. Ahora, lo que el Salomón está diciendo aquí, esto es una manera en el antiguo tiempo de decir, enviar en barco como un comerciante que pone su mercancía en un barco. Eso es lo que está hablando, de poner su pan sobre las aguas. Los comerciantes enviaban su producto en un barco y es un acto de fe. Lo mandas tu producto en el barco y crees que otro barco va a venir. Salomón sería la persona perfecta para hablar acerca de esto porque Salomón estaba envuelto de varias maneras con el comercio y con enviar cosas en barco. Y vemos en el texto que nos habla de esta imagen de Salomón tomar mucho, involucrarse mucho en lo que es el comercio y en enviar cosas. Una vez, cada 13 años, venía un barco lleno con oro y con plata y con otros productos. Una vez, cada 13 años, veías el barco venir con tus cosas. Básicamente, tú enviabas tus cosas y tomaría tiempo. ¿Ves? Requiere fe y paciencia para ver el barco volver. Ahora, verso 2 es también otro mensaje, otro tweet, otra versión corta. Dice, reparte tu porción con 7 o un con 8 porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Esto es básicamente, Salomón está diciendo que diversifiques tus inversiones. Lo que dicen ahora en nuestros días es no pongas todos tus huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que va a pasar. Aquí, él está diciendo que la verdadera fe no es presumir, sino que requiere sabiduría. Es que no sabes lo que va a pasar. Cualquier cosa puede pasarle a tu barco si solamente tienes un barco. Puede irse, puede destruirse, puede que venga un pirata, Jack Sparrow de la película de los piratas del Caribe y robar tus cosas. O sea, cualquier cosa puede pasar si tienes un solo barco. Entonces, tienes que tener más inversiones, diversificar. No sabes qué crisis puede traer a venir a la tierra. Entonces, está diciendo aquí que vivir en un mundo impredecible requiere tanto sabiduría como fe. La incertidumbre de la vida, vamos a hablar más de eso en un minuto, no significa que no hacemos nada. No significa que vivimos en miedo y no significa que vivimos pasivamente o sin cuidado. Más bien, las incertidumbres de la vida no deberían mantenernos o evitar que seamos sabios. Y este es el momento de tener ánimo en la vida. Me gusta como dice Philip Riken, como dice, en lugar de aferrarnos a lo que tenemos acumulándolo todo para nosotros, que es el error que el hombre con un talento como dio en una parábola que Jesús contó, Dios nos invita a ser capitalistas de riesgo para el reino de Dios. Se trata de tener la valentía santa de hacer siete o incluso ocho cosas para difundir el evangelio y luego esperar a que llegue el barco de Dios. Algunas de las cosas que intentamos pueden fallar o al menos parecen fallar en este momento. Algunos de los ministerios que comenzamos, por ejemplo, o las iglesias que plantamos o los esfuerzos que hacemos para convertir las buenas nuevas de la cruz y la tumba vacía, pero nunca debemos dejar de invertir con el evangelio en tantos lugares como podamos. Entonces, deja que esto te libre de alguna manera, que te libere. En muchos sitios donde hacemos ministerio tenemos miedo de fallar y estás libre, eres libre para fallar y no estás fallando realmente si estás haciendo algo que requiere fe y sabiduría y estás siendo fiel a la escritura. No todo lo que haces va a ser exitoso en cierto sentido. Entonces, estamos viviendo en tiempos impredecibles, pero queremos predicar lo más que podamos, queremos entrenar pastores, queremos plantar iglesias, escribir libros, tenemos podcast, tenemos videos. ¿Por qué? Porque queremos que la palabra de Dios se esparza. Estamos mandando los barcos, esperando que los barcos regresen. Esto es lo que está hablando Salomón. Creemos que Cristo es el Señor de la vid y que lo que sea que tengamos en nuestros corazones con respecto a incertidumbre, podemos confiar que Cristo es el que va a mandar los barcos volver y oramos que los barcos vuelvan. Bueno, este es el comerciante. Ahora el agricultor lo que hace aquí es aplicar el verso 1 a 2 con otra metáfora. Es la misma idea que vives en incertidumbre, pero aún así sé fiel y confía que Dios traiga los barcos. Esta vez es como un agricultor que está sembrando y cultivando. La analogía aquí dice, es un poco confuso cuando lo lees por primera vez, pero habla de que las nubes son impredecibles. Los libros, las nubes o los cielos pueden estar oscuros un día y claro, otro momento. Nunca sabes. Un árbol por contraste es permanente. Un árbol es predecible. El árbol está ahí o se cae donde se va a morir. Entonces, no hay mucha actividad en el movimiento de un árbol, a menos que estás viendo la película del Señor de los Anillos o algo así. El árbol es permanente. Entonces, algunas temporadas de la vida son como un árbol, son permanentes, son rutinas de la vida. Pero otras temporadas simplemente no sabemos, son como nubes. ¿Verdad? Verso 3. Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol, allí se queda. El árbol es permanente, se va a quedar ahí. Mientras que las nubes simplemente pueden llover y llover y llover un torrencial un día. ¿Qué dice? Verso 4. El que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no siega. El punto es que si estás obsesionado tanto con las incertidumbres de los tiempos, nunca vas a hacer nada. No te pongas a ver las noticias tanto que simplemente no estás sembrando, que no estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado. Si observas el viento todo el día, el agricultor no va a sembrar la semilla entonces no va a recibir nada, obviamente. Verso 5. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer en cinta, dice, eso es un misterio y muchos de ustedes han experimentado este misterio, varias veces de hecho. Dice, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. En medio de esta incertidumbre no sabes, no sabes lo que va a pasar. Una y otra vez en Ecclesiastes hay ecos de los capítulos, primeros capítulos de Génesis de la creación y las cosas que podemos disfrutar en la creación y hay este esperar hacia la nueva creación. Pero lo que sabe, lo que sí sabemos en una temporada de incertidumbre es que Dios es nuestro Creador. Lo que sí sabemos en las temporadas de incertidumbre es que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces, no nos obsesionamos acerca de las incertidumbres. Sí, planeamos y estamos con sabiduría, obviamente, pero también vivimos con confianza que Dios es Rey. Verso 6 de mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo tu mano porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente. buenas. En resumen, él les parece estar diciendo no sabes pero sembramos. Simplemente seguimos sembrando, seguimos haciendo el bien en el medio de la incertidumbre de la vida. Entonces, amigos, ¿estás esperando por mejores condiciones? Obviamente, todos tenemos esperanza de condiciones mejores, pero te está obsesionando de tal manera que no estás haciendo las cosas que debes hacer. Las condiciones te están evitando por ejemplo, orar o tener tiempo de adoración con tu familia o de amar a tu prójimo. Recordemos que estamos en cuarentena, pero estamos en cuarentena con Cristo y estamos al tanto de que Dios va a usar las dificultades a través de nuestra vida para hacernos más como Cristo. recordé esta semana estaba escribiendo algunas cosas que Juan Bunyan escribió uno de los libros más populares cuando estaba en prisión. Algunas de las epístolas de Pablo vinieron a nosotros mientras estaba escribiendo en prisión. Muchas canciones han venido a nosotros en temporadas de dificultades. Recuerdo por ejemplo el Castillo Fuerte de Lutero estando en un castillo en exilio. Entonces Dios usa estas temporadas. Entonces no debemos dejar de caernos en medio de estas temporadas. No podemos dar lugar al temor ni a la desilusión en esta temporada. esas circunstancias pueden hacer que nos hagamos temerosos y pasivos. Sin embargo es un gran tiempo una gran temporada para ser inversionistas y mandar esos barcos y recibir los barcos esperando que los barcos van a volver. Vamos a creer que tenemos una misión que hacer sea que tengamos que estar a seis pies de unos de los otros o no. Podemos tener una gran temporada de oración. Estaba leyendo una biografía de George Whitfield y el escritor dice que cuando muchos de los puritanos estaban en prisión pero lo único que pueden hacer es orar y más o menos en el 60 muchos de los puritanos estaban en prisión y el escritor dice que cree que las oraciones de estos puritanos fueron las que precedieron el gran avivamiento en América. Entonces número dos la vida es un regalo disfrútela y vívela para la gloria de Dios. Dice verso 7 agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol aquí está hablando de esta gracia común que es para nosotros el sol es la luz nos encanta ver el sol estaba hablando con Donnie más temprano acerca de estaba recibiendo una vitamina un poco de vitamina D haciendo ejercicio en mi patio disfrutando del día algunos de ustedes pueden trabajar en una oficina donde no tiene ventana y es difícil y los prisioneros que están encerrados en una celda que no tienen acceso al mundo exterior apreciamos el mundo de afuera apreciamos la habilidad de salir y ver el sol y ver la luz y hay muchas otras cosas esto es representativo de muchas otras gracias que Dios nos da en esta vida y es placentero para los es agradable para los ojos ver la luz y tus ojos si ves las cosas de la manera correcta debería ser causa de gozo en tu corazón y nosotros como cristianos vemos el mundo diferente por nuestra redención en Cristo por eso dice aquí esto es particularmente dulce vamos a agradecer a Dios que tenemos estas gracias verso 8 ciertamente si un hombre vive muchos años que en todos ellos se regocije pero recuerde que los días de tinieblas eran muchos entonces aquí nuevamente el autor nos está atrayendo de nuevo a la realidad esto es lo que hace por excelencia tenemos muchas cosas que disfrutar si sal camina recibe el sol trabaja en tu patio pero también recuerda que va a haber mucha oscuridad en tu vida muchas cosas que podemos disfrutar y hay muchas cosas que son difíciles son depresivas nos traen desánimo y vas a tener muchos de esos días también eso es la vida esa es la vida verso 9 dice alégrate joven en tu mocedad y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud los jóvenes tienen una gran oportunidad de alegrarse en muchas maneras la vida no es tan estresante para ellos si si hay estrés en la escuela y seguro y hay muchas dificultades en relación con la vida y las relaciones etc no estoy diciendo que no tienen dificultades pero el texto aquí nos dice que en la juventud tome placer tu corazón en los días de tu juventud tu futuro tiene tantas oportunidades puedes tener menos menos ansiedad recuerdo que la semana pasada mi esposo y yo estábamos caminando por el vecindario y están estos niños jugando basquetbol y tienen la música a todo volumen y están cantando y están y la música la canción era es 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 final countdown recuerda esa canción es 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 y aquí estamos nosotros mi esposo y yo caminando preocupados por el el coronavirus y todo lo demás el papel de baño y los pagos etc todas las cosas que tenemos como adultos y ellos simplemente están jugando basquetbol y cantando es es el final countdown bueno ese ese tipo de cosas que el autor está hablando aquí en tu juventud si eres un estudiante escuchándome no es que tienes muchas cosas lo que debe hacerte feliz sino que es tu corazón tu corazón es el que debe regocijarte y la pregunta es ¿cómo puede mi corazón regocijar regocijarme? dice tome placer tu corazón en los días de tu juventud sigue los son pulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos entonces ¿qué es lo que estás viendo? ¿estás viendo el mundo como el mundo de Dios? ¿estás viendo la vida como un don de tu creador en los días de tu juventud? ¿o te estás consumiendo con Instagram? debes ver las cosas correctas para tener el corazón correcto debes pensar correctamente para tener este corazón y es la misma palabra que yo necesito para mi propia alma hoy de nuestro corazón sale la vida entonces vamos a hacer los tipos de cosas que debemos hacer para cultivar un corazón alegre en el Señor recuerdo George Mueller lo que dice es mi primer negocio lo primero que yo debo hacer cada día es poner mi corazón alegre en el Señor gozoso en el Señor y que lo que está diciendo ahí es cantando orando presentando su corazón ante Dios y para hacer eso para alegrar nuestro corazón una de las cosas que debemos hacer es gente con gratitud el corazón alegre es el corazón con gratitud el corazón agradecido no tomes las cosas por sentado es debes tener un corazón agradecido cuando no somos agradecidos por las cosas pequeñas es un paso muy corto para no estar agradecido por nada me recuerda eso a una historia de John Stodd un John Stodd que un pastor se pasó con el Señor hace algunos años uno de mis héroes en la fe un anglicano un pastor anglicano soltero toda su vida un excelente predicador movilizador de misiones pero su biografía dice uno de los asistentes de Stodd le trajo una taza le traía una taza de café cada tarde a las 4 y 30 y cada vez que se la traía dice que Stodd decía lo mismo él ponía la taza de café y él decía no soy digno y cuando ella le decía oh sí 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 lo eres sí eres digno Stodd decía sabes que no tienes tu teología de gracia bien tu teología de gracia no está correcta yo simplemente soy nada y cuando él decía eso ella simplemente se iba yo no soy digno de una taza de café ahora sabemos que somos creados en la imagen de Dios y en un sentido sí somos dignos de una taza de café pero debemos tener en cuenta que lo que merecemos y si si no tenemos presentes el juicio de Dios en cada momento no nos vamos a regocijar regocijate porque no estás en el infierno ahora mismo y si no empiezas cada día reconociendo eso no estoy en el infierno gracias a Dios por este café gracias a Dios por la Biblia gracias a Dios de poder cantar estas canciones regocijate en tu corazón eso es difícil así es como te regocijas en tu corazón debes cultivar la gratitud o no vas a tener este tipo de alegría en tu corazón que hacemos para cultivar eso y el llamado es hacerlo rápido en tu juventud porque tu juventud se va a ir pronto y así como el balance entre la luz y la oscuridad que vimos anteriormente hay muchos días de oscuridad aquí hay otro balance dice deja que tu corazón te alegre en estas cosas pero también reconoce verso 9 por todas estas cosas Dios te traerá a juicio entonces el llamado no es simplemente haz todo lo que quieras pero reconoce que todo lo que haces importa y esto le da significado a la vida realmente porque como tú trabajas importa como tú gastas su dinero importa con quien te la pasas importa estás viviendo tu vida bajo el el pensamiento de nuestro Dios que es un Dios bueno pero un Dios santo también verso 10 por tanto una de las maneras como vivimos en la palabra aquí es aparte de tu corazón la congoja esta es una palabra para hoy congoja aleja el sufrimiento de tu cuerpo porque la mocedad de la primavera da la vida a su humanidad congoja es un problema que crea ansiedad también puede crear rabia o ira dice apartalo de tu corazón aparta este dolor de tu cuerpo Salomón no está negando que vamos a tener problemas el asunto es que hacemos con ellos y si no has leído Mateo 6 24 en adelante te animo a que lo hagas Cristo habla a nuestras almas acerca de la ansiedad y de la hermosura de esta primavera que tenemos al escuchar a los pájaros afuera en este tiempo recordemos que nuestro padre cuida de los pájaros así es como removemos y como apartamos la congoja como Lutero decía ora y deja que Dios se preocupe entonces le dice al joven regocíjate regocíjate retira y ahora recuerda dice regocíjate en tu corazón retira o aparta la congoja y dice ahora recuerda quien es Dios en el capítulo 12 verso 1 básicamente le está diciendo le está diciendo haz a Dios tu prioridad número 1 dice acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer si eres un estudiante no esperes para tomar tu fe seriamente toma tu fe seriamente ahora puedes tener una vida entera sirviendo a Dios en vez de esperar 15 o 20 años para poder servirle imagina que tipo de fidelidad y de de frutos puede traer Dios en tu vida si le sirves a Dios el punto es que pronto vas a ser viejo los jóvenes me recuerdan eso muy a menudo una persona me dijo por dentro cada persona vieja es un joven preguntándose que pasó con mi vida recuerda tu creador recuerda tu Dios que reina el mundo con soberanía paternal porque vienen días difíciles y aquí vemos ecos de los primeros capítulos de Génesis es algo como que pudiéramos llamar una decreación la muerte es el deshacer de una persona entonces vemos verso 2 antes que se oscurezcan el sol y la luz la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia el orden bueno de Dios está siendo reversido en la muerte y nos da esta imagen increíble acerca de el envejecimiento y cuando lo leíste a lo mejor dijiste ¿de qué está hablando? bueno creo que Salomón aquí el autor está describiendo el envejecimiento en una manera poética porque es una manera de darle dignidad al anciano es con tanto cuidado que describe este proceso de envejecimiento dice aquí verso 3 el día cuando tiemblen los guardas de la casa esto es una referencia a una persona los brazos de una persona no son tan fuertes como deberían como solían ser y dice y los fuertes se encorben aquí hablando de las piernas de una persona anciana no son tan fuertes las que muelen están ociosas porque son pocas los dientes está hablando aquí puede ser que no tengas tantos dientes y dice se nublen los que miran por las ventanas hablando aquí de los ojos de las personas la vista del anciano no es lo mismo que solía ser dice verso 4 las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino aquí está hablando del oído la dificultad que tienen los ancianos en escuchar y dice el sonido de se levanta uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas aquí refiere a tener dificultades durmiendo al dormir dice que se levanta mucho se levanta uno al canto del ave y cuando las hijas del canto sean abatidas esto es hablando de la voz o las cuerdas vocales y dice temor también dice cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino tienen temor los ancianos tienen temor de ser atacados o de caerse o de enfermedad y dice algunas hermosas palabras que dice y florezca almendro esto representa el el cabello blanco de la persona anciana y dice se arrastra la langosta o sea la persona anciana dice que era como una langosta que saltaba todo el tiempo pero ahora se arrastra y su la alcaparra pierde su efecto no tienen tanto deseo como antes y eventualmente dice porque el hombre va a su morada eterna mientras los del duelo andan por la calle esto se refiere a la muerte que cosa más hermosa como lo pone la muerte es ir a casa y dice que los de duelo andan por la calle estas son las imágenes de la muerte dice acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata esta es la muerte se quiebre el cuenco de oro se rompe el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo y aquí hay una referencia a Génesis dice entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio ahora nuevamente Dios el escritor aquí está hablando acerca de la vida bajo el sol aquí no se refiere a la resurrección como de lo que vamos a hablar en un par de semanas nosotros sabemos que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios entonces ser joven dice ahora mismo vive para la gloria de Dios cuando tienes energía que puede saltar como una langosta porque sabes que un día te vas a arrastrar mientras tienes dientes está alegre porque un día no los vas a tener sirve sirve al Señor ahora mismo mientras tus piernas están fuertes porque un día van a estar débiles ahora es el momento para servir a Dios porque el proceso de envejecimiento es real y a los más ancianos les dice sí es cierto que envejecer es doloroso y puede ser triste pero mira cuán hermoso es el autor aquí al describir la dignidad del anciano es una de las cosas tan hermosas que está sucediendo en esta crisis en las mentes de las personas hay un nivel de respeto para los ancianos me encanta como el salmista dice que es precioso a los ojos del Señor es la muerte de los santos y pudiéramos añadir nosotros el envejecimiento de los santos también es precioso a los ojos del Señor un día vas a regresar a tu a tu a tu eterna morada y estás eres amado por Dios aún en tu en tu en tu vejez en tus años postreros puedes tu espíritu puedes ser rejuvenecido y un día tu cuerpo va a ser rejuvenecido finalmente al ver a Cristo y debo seguir verso 3 punto 3 la vida es dura obtén sabiduría pudiera pasar mucho tiempo aquí pero no lo voy a hacer pero cogele de aquí o quizá un editor nos dice lo que pasa en este en este libro es que vemos un comentario en el mismo libro y nos dice básicamente que este predicador este maestro su 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 enseñanza es exposición y se marca por siete características y las voy a mencionar aquí verso 9 el predicador además de ser sabio y aquí está la primera característica es sabio enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó investigó y compuso muchos proverbios o sea su enseñanza no solamente sabia sino que también es ordenada eso es lo que hacemos los buenos eso es lo que hacen los buenos maestros hay una estructura si es sabia su enseñanza pero también hay un orden vemos que hay una gran sección de sabiduría o sea hay un orden en el libro de que si estés y vamos a ver a Lucas la semana que viene si Dios quiere y Lucas le dice a Teófilo le estoy dando te estoy dando una descripción ordenada de lo que sucedió las enseñanzas son más que ordenadas también son artísticas vemos que dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados verso 10 perdón el predicador trató de encontrar palabras agradables yo escribo la mayoría de mis sermones el lunes y parte del martes pero más o menos a la semana a mitad de semana yo voy a saber si tiene sabor si tienes si son palabras agradables si son palabras construidas con cuidado su enseñanza es artística su enseñanza también es recta vemos que tiene integridad intelectual hay una veracidad no está editando las palabras dice describir correctamente palabras de verdad en las palabras de segunda de corintios cuatro dice que nosotros nos rehusamos a traficar la palabra de dios también dice que no solamente es recta sino que es motivadora dice las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor estás tratando de mover un animal para hacer algo entonces lo haces moverse y las palabras de un buen maestro los causa moverse a las personas es motiva a las personas es nos hace pensar estas enseñanzas acerca de la muerte nos hace pensar acerca de la incertidumbre acerca del gozo y acerca del significado de la vida pero también hay un sentido en el que un buen maestro tiene una enseñanza memorable y esta es la frase aquí dice como clavos bien clavados es decir es memorable algunas veces decimos que cuando alguien enseña le decimos wow la clavaste eso es uno de mis memes favoritos ese meme es esa foto de Lutero clavando las 95 tesis a las puertas de Wittenberg y dice la clavaste o sea las palabras son memorables la enseñamos y la clavamos como decir en la mente de las personas la idea es que queremos que la enseñanza sea consistente memorable y que tenga un efecto en la vida de las personas queremos clavar la verdad en un sentido en la mente de las personas y vemos también que la enseñanza es una mayordomía este libro la biblia es diferente de cualquier libro se nos da por un pastor que algunos creen que puede ser salomón yo no creo eso yo creo que esto significa nuestro señor nuestro pastor el señor es mi pastor Jesús mismo se llamó así mismo como el buen pastor y la razón cuando tratamos la biblia como un libro diferente de todos los libros es porque así es como nos cuida nuestro pastor así es como recibimos las palabras de vida estudiando su palabra hay una naturaleza redentiva o redentora en estudiar la palabra de Dios es acerca del pastor mismo el señor Jesús que da su vida por sus ovejas y las obesas oyen su voz y lo siguen ahora hay muchos otros libros en el mundo y podemos estudiar muchos otros libros pero dice hijo mío está prevenido el hacer muchos libros no tiene fin entonces no es que no puedes leer libros pero todos los libros deben ser medidos por este libro la biblia y el hacer muchos libros no tiene fin y todos los estudiantes pueden darle amén a este verso y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo recuerdo cuando estaba en el seminario como un estudiante muy ingenuo recuerdo me olvido como no recuerdo como lo dije pero dije algo así como que el trabajo mental de estudiar no es tan no cansa tanto como el trabajo físico y eso no es de ninguna manera para denigrar ninguno de los otros pero esa era mi presunción pero la razón es porque creo que nunca había estudiado antes y antes de ir al seminario simplemente pasé como decir pasé los grados y las clases pero el punto aquí es estudia las escrituras ellas nos llevan el buen pastor esta vida es difícil pero aquí podemos recibir sabiduría al tratar con la complejidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte recordamos finalmente que la vida es corta y debemos reverenciar a Dios no debemos pasar mucho tiempo aquí porque esto ha sido el tema dominante en el libro la conclusión cuando todo se ha oído es esta teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona eclesiastés termina donde proverbios empieza el temor al Señor adoramos a un Dios que es un fuego consumidor y le tememos le tememos al verlo como lo más importante le tememos confiando en Él le tememos deleitándonos en su palabra le tememos atesorando su perdón le tememos y cuando lo hacemos todos los otros temores se ponen en perspectiva me encanta el Salmo 2 el Salmo 112 el hombre que teme a Dios no teme de las malas noticias su corazón está firme confía en el Señor su corazón es firme él no va a flaquear cuando vea sus adversarios el hombre que teme a Dios no teme de las malas noticias ¿por qué? porque tenemos las buenas noticias nuestro Dios nos ha perdonado y por eso podemos permanecer constantes y firmes en medio de las pruebas podemos obedecerle queremos temer a Dios reverenciándolo hacemos lo que hacemos tomando su palabra seriamente y dice en el verso 14 recuerda que hay un juicio final Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno sea malo y por esta razón toda la vida importa la vida no es vanidad si hay una hay una advertencia dice hay un juicio pero hay una verdad importante aquí acerca de la verdad la realidad de la vida es que todo importa todo importa porque un Dios un día Dios va a exponer toda obra y todo secreto va a ser traído fuera de lo oculto y y Dios va a traer las cosas que están ocultas a la luz entonces lo que importa hoy es que hayas puesto tu confianza en Cristo Jesús su su advertencia final nos nos apunta a nuestra necesidad de Cristo y y y este apuntar es un regalo de Dios es un regalo de gracia saber que nosotros vamos a rendir cuentas a Dios y que Cristo Jesús cedió a sí mismo para que podamos evitar recibir la ira de Dios y que podemos tener coinonía con Dios podemos caminar con Dios ahora y Dios hizo esto enviando a su hijo para vivir bajo el sol y sufrió como un hombre bajo el sol en este mundo impredecible en este mundo difícil nunca hizo nada necio Jesucristo es el mejor de los predicadores fiel en su exposición artístico ordenado y redentor Jesucristo nos mostró como luce temer a Dios y guardar sus mandamientos y entonces Cristo en su amor y en su gracia murió por aquellos que rompen los mandamientos de Dios la verdad fue clavada a la cruz Jesucristo en el momento correcto el pastor bueno el buen pastor murió fue enterrado pero no se quedó ahí en el tercer día Jesucristo salió a la luz del sol como el el hijo de Dios victorioso y vindicado Jesucristo está vivo y porque está vivo la vida no es vanidad y nuestro nuestro trabajo no es en vano y por eso tenemos el poder para reverenciar a Dios y por esta razón tenemos un futuro glorioso delante de nosotros alabado sea Dios Padre te damos las gracias por tu palabra te damos las gracias por el evangelio que leemos en tu palabra y te damos las gracias por el buen pastor Jesucristo que vemos en la palabra y Señor Jesús estamos tan agradecidos por todo lo que eres y todo lo que has hecho al darnos vida a través de nuestra unión con Cristo que todos los que están viendo esto hoy que no han puesto su confianza en Cristo que hoy sea el día de salvación para recibir a Cristo como Rey y experimentar su gracia y vida eterna Padre mantennos fieles en estos tiempos difíciles que vivimos confiamos en ti creemos en ti en Jesucristo oramos amén y amén y amén y amén amén